La Infoagro, que tanto de menos la echábamos, que no se producía desde el año 2019. Y además, en nombre de la Diputación Provincial de Almería, quiero también agradecer la acogida, como todos los años nos hace el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a toda la provincia que viene a esta feria y a otras ferias que se celebran en este Palacio de Exposiciones. Hoy estamos hablando de una feria donde el foco de atención de la agricultura a nivel nacional está puesto aquí, en la provincia de Almería. Solamente por el volumen de personas que van a pasar por aquí, más de 50.000 personas, 10.000 de ellas van a ser extranjeras, en el epicentro de la despensa de toda Europa. Y no solamente por el número de hectáreas, sino también por la tecnología que se produce. Como he dicho antes, estamos en el epicentro del poniente almeriense. Dentro del poniente almeriense, el municipio de Elegido es el municipio que más hectáreas de cultivo bajo plástico tiene de toda la provincia de Almería. Por tanto, una atención especial también a tanto y tantos agricultores del municipio de Elegido y al ayuntamiento del municipio de Elegido, que tanto está haciendo por la agricultura almeriense junto con todos los municipios de todo el poniente y también del levante almeriense. Infoagro vuelva a hacer lo que ha sido y no tenía que haber dejado de ser, nunca. Quiero agradecerle al presidente de la Diputación que siempre está aquí para todo aquello que se haga en beneficio de nuestra provincia. El primero que está para colaborar, ayudar es la Diputación Provincial de Almería. Somos todos, somos todos los que ponemos un granito de arena para que esta magnífica feria vuelva a hacer algo importante. ¡Gracias!